¡Hombre, tío, Julián! Que llevamos un rato esperándote. ¿Por qué nos has citado en un croma? Porque quedar aquí es quedar donde tú imagines. ¿Dónde hubierais prefirido quedar? ¿En un bar? ¡Ah! ¿En una playa paradisíaca? Aquí. ¿En un entorno bucólico? Sí, sí, muy bucólico. Pero no habíamos quedado en hablar de nuestra película, de no lo llames amor, llámalo X. ¡Eh, qué guay! ¡Ah! ¿Y cuándo se estrena? En primavera. Tenéis más información en Facebook. A ver yo. ¡Hala! ¡Hombre! Ya la has cagado. ¡Ay, Paco! Perdón.